Música Amigos de Pasión Futbolera, el día de hoy estamos aquí en el Gigante de Acero. Vamos a ver qué son capaces los aficionados rayados de hacer por su equipo. ¿Qué serían capaces de hacer por su equipo ahorita? Ella de todo. Mira. Si yo te digo que le dediques una canción a Funes Mori, ¿se la dedicas? Claro que sí. Los besos de mi boca. No fueron suficientes para que te quedas. Un beso. ¿Cree que se podría aventar un bailecito por rayados? Sí, claro. A ver. A ver, si tuviera que festejar como un rayado, ¿qué bailecito se aventaría? ¿Ok? Una, dos, tres. Vuelta, vuelta, vuelta. Vamos, rayados. ¿Podrías aventarte un bailecito para Funes Mori? Claro. Titi me preguntó, sí tengo muchos novios. Tengo muchos novios. Yo tengo una mañana o otra, pero no hay bola. Para los rayados lo que sea. ¿Qué será, unas lagartijas? Sí. Ok, pero yo voy sentada arriba. Fácil. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Está flaquita mi comadre. ¿Qué serían capaces de hacer por el equipo de rayados ahorita mismo? No, lo que sea. Te voy a retar a que busques a una chica ahorita aquí y la saques a bailar. Sí. Me deja bailar con su señora. ¿Eh? Me deja bailar con su señora. Es para, es para, pues fue un video. ¿Ahorita me pisas una chéve? ¿Sí? Adiós. A ver, venga, 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 venga. ¿Le falta un poquito? Sí. Es que yo no le agarraba el ritmo. Ah, bueno, hoy sí. ¿Ahorita lo agarramos? ¡Vámonos, pandillas! ¡Arriba Monterrey! Yo también quiero cantar una canción. Deberías estar aquí, aquí, donde te quiero, pero al contrario, estás allá, donde te extraño. Muchos besos.